Y a tan solo 10 kilómetros de la ciudad capital se encuentra la población de Huizúcar y ahí encontramos un rincón mágico espectacular. Se llama El Salto de Martínez y Marielo se aventuró hasta allá para traernos el siguiente reportaje. Si lo que necesita es encontrar un lugar exótico y natural, cualquier excusa es el pretexto perfecto para escapar a un rinconcito de nuestro querido El Salvador. Y es que existe un bello lugar ubicado en Huizúcar, con apenas 10 kilómetros de distancia desde San Salvador. El lugar es llamado El Salto de Martínez, pero para llegar tuvimos que dejar el vehículo y dedicarnos a caminar durante casi media hora, teniendo como punto de salida la iglesia del municipio dedicada a San Miguel Arcángel. Esta iglesia es colonial, verdad, también que ha sido nombrada como patrimonio de la humanidad. Después del 2001 que tuvo el terremoto que dejó seriamente dañada, casi amenazando con derribar la iglesia, pero gracias al fervor de toda la filigresía y de mucha gente que ha colaborado, pues se ha salvado la iglesia, también se ha podido ir trabajando en la restauración. Les invitamos a todos nuestros hermanos, compatriotas que están en el extranjero, que también a los visitantes, turistas, que vengan a ver, a conocer la parroquia de San Miguel Arcángel, que es colonial, es una joya preciosa, que muchos al venir dicen, y esto es el arte que tenemos aquí y no conocíamos. Por eso les invitamos que vengan a conocer, verdad. Huizúcar significa lugar en el camino de espinas, en Náhuatl, y con mucha razón, dada la irregularidad del terreno, pero eso no nos detuvo, y así, luego de descender una montaña, llegamos a la primera estación, una pequeña poza que va bajando e incrementando su afluencia hasta formar una bella cascada, que sería nuestro segundo destino, el Salto Martínez. Su belleza es impresionante y es aprovechada por los lugareños al máximo. Durante el verano, usted puede disfrutar de un refrescante baño en el Salto Martínez, rodeado por supuesto de mucha vegetación. El acceso a la cascada es un poco escabroso, y bajar requiere de mucho esfuerzo, pero el reto de aventurarse vale la pena. Así, disfrutamos de un día lleno de emociones en un tesoro entre montañas. Esta cascada llamada el Salto Martínez, se forma gracias a la caída del río Huiza, que por cierto, es el límite entre Rosario de Mora y Huizúcar. Visítelo porque es un rincón mágico orgullosamente salvadoreño. Orgullosamente salvadoreño, orgullosamente salvadoreño.